Estadísticas y equilibrio de Excel en la función y el gráfico de Excel de distribución, prepárese para respirar hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un zoom más suave dentro de Excel. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco que comienza en una presentación anterior, por lo que puede volver allí, o puede abrir una hoja de trabajo en blanco desde aquí y también debería estar bien. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo de práctica en blanco en esencia, clave de respuesta pestaña de práctica con celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco y continuamos con ella aquí. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Hemos estado hablando de los puntos sobre la distribución, y hemos estado viendo diferentes familias de curvas en una presentación anterior, observando una distribución uniforme. Ahora los puntos sobre la distribución, que podrían ser útiles para ayudar a dar poder predictivo sobre ciertos conjuntos de datos si se cumplen ciertas condiciones. Hablamos de algunas de esas condiciones en una presentación anterior, analizamos la fórmula, por la que no querrás sentirte demasiado intimidado, porque si conocemos las condiciones que se cumplen, podemos usar lo que vamos a trabajar ahora, que son los puntos en la función de disco de puntos, luego trazaremos un gráfico y luego imputaremos presentaciones futuras. Usaremos otro tipo de herramienta, herramienta generadora aleatoria que es un poco más compleja de lo que hemos visto en las presentaciones anteriores para generar algunos datos que también podemos trazar. Así que vayamos a la pestaña en blanco, y entonces, como dije, tenemos esta información de la presentación anterior. Pero si no lo tienes, está bien, puedes comenzar con una hoja de trabajo en blanco. Así que vamos a decir que nuestra condición para poder usar los puntos en el punto dist es tener la media, a la que podríamos tener acceso a partir de datos anteriores. A menudo, un punto en la distribución puede ser útil cuando se observan, por ejemplo, situaciones de línea, y estás tratando de determinar cuántas personas podrían aparecer en un intervalo determinado, o cuál es la probabilidad de que aparezcan tantas personas dentro de un cierto intervalo. Y lo que necesitamos entonces es la media, que a menudo se representa con nuestro sigma, o nuestra lambda, con los puntos en la distribución, a menudo es la lambda, así que voy a entrar en la lambda, voy a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la pestaña lo siento, insertar, entrando en los símbolos, voy a hacer un símbolo y la lambda está justo aquí, porque se usó recientemente, si no la has usado recientemente, puedes buscar debajo del griego y el copto para encontrar tu lambda, vamos a insertarla. Y ahí está, voy a decir, cierra esto, y luego voy a entrar, y luego volveré a entrar. Y voy a poner los iguales al lado. Y luego, en la celda de la derecha, voy a decir que es 10, así que sabemos cuál es la media representada por lambda, y eso va a ser 10. También voy a guardar el número x de filas, el número de filas en nuestra tabla, lo voy a hacer condicional, comenzaremos con 29 filas y usaremos un poco de una fórmula, fórmula. Y eso nos ayudará a ajustar básicamente nuestro gráfico cuando lo pongamos en su lugar. Así que voy a decir que esto va a ser x, y, x, pongámoslo a la derecha aquí, lo voy a poner a la derecha aquí. Voy a decir que esto va a ser x y este va a ser el resultado de nuestra fórmula, que será el resultado aquí, ¿de acuerdo? Lo que podría tal vez debería poner f de x, digamos f de x aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a centrar estos, voy a centrar estos en la parte superior de la pestaña inicio, el grupo de alineación, lo voy a centrar, y luego vamos a ir al grupo de fuentes, voy a poner esto y hacerlo en blanco y negro. ¿Por qué es un encabezado? Eso es lo que solemos hacer con los encabezados. Seleccionaré estos dos y los haré azules y con bordes, que es lo que solemos hacer para nuestras otras áreas de entrada de datos. Menú desplegable con borde del grupo de fuentes de la pestaña de inicio, si no tienes ese azul, más colores estándar, está el azul que normalmente uso, puedes usar el color que quieras. Voy a hacer el final un poco más delgado, así que tenemos un poco más delgado de una n que mantiene el control de desplazamiento y se amplió un poco. Así que me acercaré un poco más. Y entonces, está bien, tan cerca de los números, solo quiero que esto se numere de 0 a 29. Ahora, en realidad hay una fórmula completa para eso, que podría ser útil cuando vayamos a hacer un gráfico de algo, porque entonces podría ajustar las cantidades que se recogen en el gráfico. Así que permítanme mostrarles lo que quiero decir aquí, en lugar de simplemente hacer esto, que es lo que normalmente hacíamos en el pasado, que sería simplemente 012. Y luego, usando Excel, para memorizar la secuencia, si quiero que la secuencia cambie, puedo usar una función y luego tomar este número para cambiar la secuencia. Así que vamos a mostrarte que vamos a decir que esto es igual a una secuencia de secuencias, esta es la fórmula, así que ahí está, y luego voy a decir que el número de filas va a ser 29 más 1, tienes que tener el más 1, porque también va a haber un 0 allí. Así que empezamos en 0 hasta 29, lo que significa que hay 30 filas, pero 29 más el 0, y luego las columnas no van a ser nada en las columnas, porque tengo una columna, así que podría poner un 0 allí, o solo dos comas para llegar al siguiente punto. Y luego vamos a empezar no en 1, sino en 0, que simplemente codificaré o escribiré. Así que voy a decir bien, cierra eso y entra. Y luego nos da nuestro pequeño derrame aquí abajo, hasta 29. Ahora, de nuevo, la razón por la que es bueno en este caso, es porque entonces puedo cambiar esto a 30. Y luego se rellenará hasta 30. Puedo reducir esto a 5, y nos dará el resultado que queramos, lo cual es genial. Vamos a traerlo de vuelta a 29. Ahora usaremos la función de veneno. Así que voy a poner el cursor en P2. Y para poner eso en su lugar, vamos a decir que es igual y luego verter ciencia, queremos equilibrio en el punto dist, haciendo doble clic en eso, los argumentos que necesitamos son el valor x, que va a estar en esta columna. Entonces, en este caso, 0, y luego la media representada por lambda en 10, en este caso, y luego hablaremos de si es acumulativa o no en un segundo. Así que vamos a recoger x, así que voy a recoger ese 0, voy a decir coma. Y luego, y por cierto, volveremos a esto en un segundo y representaremos x con una matriz. Y eso podría ser útil a la hora de graficarlo. Pero por ahora, vamos a recoger esa otu, y luego llegar a la media, va a ser este 10. Ahora que 10, no quiero que se mueva cuando lo copie, por lo tanto, voy a seleccionar F4 y el signo de dólar del teclado antes de la M y el 1, y luego vamos a decir coma, ahora podría ser acumulativo o no. Entonces, si es acumulativo, esto tendrá más sentido, posiblemente, cuando miremos el gráfico, y veremos más ejemplos en breve. Pero las medias acumulativas van a ser todos los resultados hasta cierto punto. Mientras que si no es acumulativo, solo obtendrá los resultados para un punto en particular. Por lo tanto, puede escribir true si desea que sea acumulativo, auto false. Si el problema de la función de masa debilidad, queremos que sea falso. Así que voy a escribir un 0, también puedes escribir un 0 o un 1, 0 para falso y 1 para verdadero, cerrarlo y luego entrar. Y ahí tenemos esto, voy a entonces podría hacer doble clic aquí, para copiarlo hasta el número de celdas que tenemos, podrías convertirlo en un número de la pestaña inicio de porcentaje, porque eso te muestra algunos lugares más y luego agregar un par de decimales. Así que esto es lo que tenemos como resultados. Y lo que esto quiere decir básicamente, veremos más ejemplos en futuras presentaciones, es si estás, por ejemplo, en una situación de tipo línea. Y estás tratando de decir que X representa un marco de tiempo, digamos minutos, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas aparezcan dentro del marco de tiempo de dos minutos, algo así? Y la probabilidad es el 0.23%, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se observa la probabilidad propia acumulada, se suman las probabilidades de 0, 1, 2, 3 o 4. Hablaremos de más ejemplos de ello en futuras presentaciones. Por ahora, solo tenga en cuenta que uno de los problemas si no estoy usando como una matriz, es que observe este, si bajo a 29, obtiene ceros después de ese punto. Ahora, si quisiera llevar esto de nuevo a 5, fíjate que debido a que copié este lado hacia abajo, entonces realmente no acorta esta columna cuando acorto esta columna, mientras que si uso una matriz, la acortará. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a poner esto en 29, y rehagamos esta fórmula. Así que voy a borrar todo esto. Y lo voy a hacer de nuevo, ligeramente diferente usando nuestra matriz. Así que voy a decir que esta es igual a la pestaña de distribución de puntos del sol de los niños. Y esta vez en lugar de seleccionar eso, solo esa celda, voy a poner mi cursor allí, mantener presionada la tecla control, mayús, flecha hacia abajo, que me lleva a la parte inferior, si quiero volver a la parte superior, puedo mantener presionada la tecla control retroceso, me lleva de vuelta a la parte superior. Ahora veo una matriz en nuestra fórmula es lo que estamos haciendo aquí. Y luego voy a decir coma, la media sigue siendo esta celda 10, quiero que sea absoluta. Así que voy a decir F4 en el teclado, y luego coma, y esto va a seguir siendo cero o falso. Ciérralo y entra. Así que ahora pueden, pueden ver que se rellena con una matriz, los mismos resultados. Pero uno de los beneficios de hacerlo de esta manera, podría ser un poco más rápido. A veces, las matrices causan problemas cuando se colocan tablas en su lugar. Así que tienen sus pros y sus contras. Pero un pro es un beneficio si pongo un 5 aquí, y noto que cambia todo el tamaño de mi de ambas columnas, lo cual es bueno. Así que volvamos a 29. Y, entonces, sigamos adelante y grafiquemos esto. Así que quiero graficar esto, voy a cerrar esto un poco, hagámoslo un poco más pequeño. Así que voy a seleccionar mis datos, así. Y luego voy a subir y decir insertar gráficos. Y quiero hacer básicamente solo una barra. Y así vamos a poner esto en su lugar. Lugar, voy a tener que ajustar los datos que está recogiendo aquí. Así que luego entraré en el diseño del gráfico, quiero seleccionar los datos, aquí están los datos que está recogiendo. A veces es más fácil eliminar estos dos y volver a ingresarlos. Así que voy a borrar los dos. Y dicho esto, simplemente elimine ambos y agregue un nuevo conjunto de datos. Y voy a decir que el nombre de la serie que queremos representar en la y va a ser la F de X como nombre. Y voy a recoger los datos poniendo el cursor en P para mantener presionado Control Shift Down, lo que me lleva a la parte inferior del conjunto de datos. Control retroceso me lleva de nuevo hacia arriba. Bien. Y ahí tenemos esto y luego este conjunto de datos. Quiero asegurarme de tener mis propios números allí en lugar de sus números, ¿verdad? Así que voy a editar este conjunto de datos. Y di que quiero que recojas en esta área. Control, Control, presione Control retroceso y, a continuación, escriba. Así que ahora sube a 29. Porque esa es la cantidad de números que tenemos allí. Y bueno, ahí lo tenemos. Y luego voy a decir boom, esto es bueno. Y luego llamemos a esto, llamemos a este punto, llamémoslo arriba, vierte a cerrado, vierte a cerrado. Espero que se haya escrito bien de nuevo. Bien, y luego, y luego aquí abajo, tenemos la X. Así que podríamos decir, bueno, vamos a sumar los títulos de los ejes, y decir que esto va a ser igual a F de X. Y esto es igual a X. Y ahí lo tenemos. Y puedes ver que se ve como una curva de campana. Pero básicamente va a estar sesgado un poco hacia la derecha ahora. Una vez que tengamos esto, entonces podemos ajustar este número, la media. Y eso es lo bueno de la distribución de Koisan. Bien, eso es lo que necesitas saber para poblar los puntos y así poder decir, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera, qué pasaría si esto fuera gratis, o algo así? Podrías ver, entonces es, podrías ver el sesgo un poco más en detalle aquí. Ahora, tenga en cuenta que lo que es interesante es que esto todavía sale a 29. Porque le dije que saliera a los 29. Aquí, a pesar de que tenemos mucha información que quizás no necesitemos en ese extremo, aunque es posible, como si estuvieras hablando de una situación en la que estás pensando en cuántas personas podrían aparecer en un intervalo de tiempo determinado, es posible que este número suba hasta el infinito. Pero, obviamente, hay algún tipo de límite práctico, ¿verdad? Así que podría cambiar esto y decir, bueno, parece que básicamente puedo cortar esto en tal vez, como 14, y eso va a ajustar nuestro gráfico un poco. Entonces, si miro nuestro gráfico, observe que todavía está recogiendo la información hasta aquí, pero si luego ajusto esto, voy a decir boom, y ahora nuestro gráfico se ha ajustado y en términos de la columna X, que es bastante fácil de hacer, así que vayamos más allá. 15-5 Digamos que esto salió a 70. Y luego voy a, y luego así que ahora se pobló hasta aquí, el derrame se ve bien. Pero necesito rellenar, necesito ajustar el formato de todas estas celdas, vamos a pintarlas todas. Y luego haz este, en blanco y negro y centrado. Así que ahora está bajando hasta 70. Y puedes ver que en realidad se rellena automáticamente en el gráfico para recogerlo hasta 70. Así que cuando lo encojo, puede que no lo haga exactamente, automáticamente, pero entiendes la idea. Y luego, si lo llevo a 1 o algo así, podrías ver que resalta más el sesgo, si lo llevo a 5, puedes llevarlo más a una especie de forma de campana, pero siempre va a estar un poco sesgado. Así que se ve bastante en forma de campana. Pero, por lo general, va a haber un sesgo a la derecha, que se puede ver de forma más dramática cuando la media es menor aquí. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí está nuestra mesa general con eso. Así que ahora, la próxima vez, lo que haremos es usar una herramienta de generación aleatoria que todavía tiene elementos aleatorios. Pero va a estar diseñado para la aleatoriedad relacionada con un equilibrio en la distribución, y generará y generará lo que simulará una situación que básicamente cumpla con estas condiciones y que todavía tenga aleatoriedad. Pero la idea es que simule la aleatoriedad cuando se cumplen estas condiciones. Y esa información aleatoria que obtenemos, entonces, si la graficamos, debería ser similar a este resultado de una manera similar a la distribución uniforme. Ya sabes, la distribución en línea recta sería similar a algo así como tirar los dados de los que hablamos la última vez. Y esa es la idea, porque ahora, si podemos ver esa relación, entonces posiblemente podamos usar una plomo en la distribución para darnos ideas sobre lo que se puede esperar en el futuro, aunque no sea perfecto. Todavía hay aleatoriedad, pero podría darnos esa aproximación en la que eso podría darnos una mejor capacidad de toma de decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!